Al salir hay una pintura bien bonita, miren, de un niño con barriletes. Muchos barriletes. O sea, todo lo tienen bien bonito y está hecho con yeso, miren. Está hecho con puro yeso, puro yeso y de aquí vienen los barriletes. Y aquí ya hicimos tráfico, entonces vamos a seguir bajando. Porque lo que les quiero mostrar también era, miren, al salir de la exposición, que es por acá. Tenemos esta área colonial que está increíble, miren. Bueno, para empezar tenemos acá, miren, esta área con todos estos arcos. Pero les quiero mostrar acá. Es un como patio que tienen acá, yo nunca había estado acá. Pero miren qué bonito lo tienen. Tienen unas fuentes muy bonitas funcionando ahí. Por aquí atrás se puede ver, miren, ahí se mira, donde está el campanario de la iglesia. Ahí hay la frijita. Ay, mira, ese santo de arriba nunca lo había visto. Y como pueden ver, dice Carlita que hay un santo aquí arriba, miren. Sí, yo sí lo había visto, pero aquí no tenemos una buena panorámica. A ver, vamos a ver si cuando salgamos le podemos tomar de frente. Pero, lo que les quería mostrar es, qué bonito iluminado tienen acá. Ah, y es que hay una cafetería aquí adentro. Ah, es del Panamerican, del Hotel Panamerican. Oh. Aquí, asumo yo, era algún tipo de fuente. Me imagino que esa debe ser la estructura original. Sí, porque está ahí. Sí, pero es la fuente. Y hay unas cabras. Ya no muy se miran porque está un poco oscuro, pero ahí está, miren. Y está bien bonito. Miren sus fuentes, así, en las esquinas. Y vamos a ir a investigar la cafetería, a ver de qué se trata. Entonces, miren qué bonito. Aquí en la orilla, de este como patio donde estamos, de la iglesia, pusieron esta cafetería. Miren qué bonito está. Está así, bonita, iluminada. Bastante, bastante limpio. Miren, bien adornado. Y aquí está el menú. Vamos a ver, tenemos bebidas frías a 15 quetzales. Bebidas calientes 10 y 15. Vamos a ver, ensaladas a 27, chuchitos a 10. Ah, pero lo interesante es que el chuchito no solo lo hacen clásico que es con salsa de tomate, sino que le echan de pepian, de jocón y de hilachas. ¿Qué tal? Dobladas a 10. Y luego hay enchiladas, pan con pierna, pan con chile, hay de todo. Y los precios son entre 10 quetzales y el más caro es 30 quetzales, que es un pan con pierna. Ahí está Carlita, mira. Carlita andaba investigando allá al fondo, pero aquí hay chuchitos, pero le echan salsa de pepian o de jocón o de hilachas. ¿Qué tal? Eso para mí es nuevo. Coméntenos si ustedes ya habían visto chuchito con salsa de pepian o chuchito con salsa de jocón. El de jocón. Yo lo había visto. ¿Vos lo habías visto? No, me suena interesante con salsita de jocón. Sí, yo nunca lo había visto. Ahora, Carlita le llamó la atención una subebida de carambola con piña. A ver, contanos qué es la carambola, para los que no saben. Bueno, es una fruta, pero no sé cómo más describirla. Es una fruta amarilla que se utiliza sobre todo para refrescos, que es muy refrescante, pero no sé cómo describirles que es una carambola. Yo me acuerdo que de la carambola da sueño. Creo que sí la utilizan para pesitos mortos. Hay limonada con hierba. Bueno, yo creo que vamos a tomar alguito aquí y después vamos a ir a comer allá afuera. Ah, por cierto, ¿por qué cargas esa bolsa, Carlita? Ah, estoy estrenando una, mi bolsa, que me mandó mi amiga Vania, de México. Está hecha con 100% algodón. ¿Qué tal? Entonces, gracias Vania, para que veas que ya la estoy usando. Sí, sí, pero ¿para qué la vas a usar? Ah, bueno, es que esas, como ahora ya en los supermercados ya no dan bolsas plásticas, entonces ahora uno tiene que utilizar sus bolsas reciclables. Sí, pero ¿para qué la vas a usar acá específicamente? Ah, para llenarla de dulces. Para llenarla de dulces y todo lo que me voy a comprar allá afuera. Aparte de lo que me voy a comer, o sea, me voy a llevar unos puestos y otros aquí tiene que caber todo. Tiene que ir llena. Ahí se las enseño a ver si la logré llenar. Carlita cree que este es trick or treat. Carlita se va a ir trick or treating allá afuera. Trick or treat. Nos vamos a llevar unos dulces típicos para que los conozcan ustedes y nosotros también se los antojan porque nos gustan. Nos vamos a sacrificar a llevarlos para que ustedes los conozcan y los miren y todo. Bueno, ¿vas a querer tu cosa con carambola, Carlita? Sí. No estoy, no me decido si entre carambola con piña o una limonada con hierbabuena, que es así. Bueno, vamos a ver, vamos a entrar a ver si, a ver si hay porque ya es tarde. Entonces pedimos un refresco, un jugo, un zumo, un licuado, un agua fresca, espremuto, no porque eso es de naranja. Bueno, no, la cosa es de que... Espremuto es exprimido. Estoy tratando de decirlo en diferentes formas para que entiendan, miren, pero lo que pedimos fue esto, para que vean. No es una cerveza, lamentablemente. No es una chela. Es un licuado, un jugo de carambola con piña. Pero lo que quiero que vean, lo que me pareció interesante, es de que miren, si miren toda esa pulpa. Es 90% pulpa y 5% líquido. O sea, literalmente agarraron la piña, la echaron, agarraron la carambola, que no sé cómo sea. Ahora sí tienen una ahí, la echaron, lo licuaron y me lo trajeron. Así, está muy bueno. La verdad, y eso nos salió en 15 quetzales, quiero ver. 15. 15 quetzales, vamos a poner ahí la conversión. No está tan mal, y miren aquí el ambiente en el que estamos y todo. Doña Carlita quería un sube helado de chilacayote, pero... Se terminó, se terminó. Para compensar, allá afuera me voy a comprar un chilacayote. Para no quedarme con el lleno. Bueno, ahí les voy a mostrar. Pero vamos a tomar esto para refrescarnos, agarrar un poquito de hidratación para toda la comida de la calle. Street food. Pues ya nos refrescamos un poquito. Miren, ahí está iluminada la iglesia al fondo, ahorita vamos a hacer una toma. Pero, lo que les quería mostrar era los juegos de feria. Que yo creo que muchos los van a recordar. Yo también los recuerdo de cuando está más pequeño. Y estos son... Bueno, se los voy a mostrar para que los miren. ¿Qué les parecen los juegos de feria? Está en los helicópteros. Aquí están los carritos, pero saben que es lo que me gusta. Que son así como los que recordaba. Porque miren, está dando vueltas. Porque el señor le está dando vueltas. Y acá, es uno de los que más me gustó. Miren, le está dando vueltas. Bosté para acá porque están. Está dando vueltas con ese motor. Así majuelo. Pues tiene su luz neón y todo rollo. Entonces, quería grabar aquí más de noche. Porque, la huella es porque estamos en el centro, recuerden. Porque miren, de noche cómo cambia. Está más iluminado, está más alegre. Y acá tenemos... Miren la vista... Miren la vista... Miren la vista... De la iglesia iluminada. Ya bonito. ¿Qué les parece? Y vamos a salir por acá. Vamos a salir por acá. También aquí tenemos... La venta de churros, plataninas, dulces, típicos, muchos... Pero los que le quería demostrar en esta esquina, por eso caminamos para acá. Esto no lo había visto yo. Es la primera vez que lo miro, Carlita. Sí, esto no lo tenía en las ferias antes. Es un saltarín, como saltarín. De dos niveles. Sí, de dos niveles. Tienen ahí camas elásticas. No sé si le alcanza a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una niña en una de las cámaras de aquí abajo, pero aquí arriba hay más. ¿Qué les parece? Y tenemos la venta de inciensos. Que de hecho, me hicieron un encargo de inciensos, mirras y eso que vamos a comprar en un ratito. Pero miren, ahí venden mirras y de todo. Vamos a comprar en un ratito mirra. Huele rico. Huele rico, Carlita. Muy rico. Bueno, entonces vamos a ver qué comemos aquí de comida de la calle. Street food. Comida típica. ¿Qué se te antoja, Carlita? Todo. No pues, pero para empezar. Y un elote loco. Ah, miren, un detalle que yo no vi por estar hablando de otras cosas es de que hay un rótulo aquí que dice que ahora es el 460 aniversario de este festejo. Entonces, miren, dice arriba octubre rosario. Miren ahí. 1559. Eso cuando empezó. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Bueno, vamos a bajar aquí y vamos a ver qué compramos. Entonces, ya encontramos dónde nos vamos a quedar. Y les quiero mostrar cómo es la cosa para que se den cuenta. Miren. Tenemos aquí picadito de carne de remolacha. Esos que son garnachas tradicionales acá. No puede faltar la garnacha definitivamente. Tenemos ahí, si no se mangan buñuelos, vamos a pedir aclaración ahí de Carlita. Son buñuelos según yo. Y por acá, lo que me den permiso por acá, miren. Tenemos elotes para los elotes locos. Y miren estos molletes, están de jugo. Y tienen su área aquí de sentarse. Y por allá, miren. Se ubicó Carlita con los niños. Así es de que vamos a entrar y les contamos. La parada oficial. Ya les había enseñado. Carlita no se dio cuenta, pero yo les había tomado un video de lo que había. Del lugar que agarramos. Incluso, grabé a Carlita donde estaba sentada y no se dio cuenta. Pero bueno, ya estamos aquí sentados. De hecho, tuvimos que invadir la mesa ventana. Porque no cabíamos. Pero les quiero mostrar lo que pedimos. Mira, bueno. Bueno, Carlita ya le entró. ¿Qué tal esta Carlita? Yo pedí unos buñuelos. Está riquísimo porque la miel. ¿Qué se le dio? Bueno, me llamó la atención el lugar porque la miel la tenían hirviendo conmigo. Está riquísimo. Se los va a mostrar. No está súper dulce. Ahí están los buñuelos de Carlita. Bueno, eran tres. Eran tres, pero ya se voló uno. Luego aquí don Pablo se pidió un mollete. Era más grande y tenía una pasa encima, pero ya pasó a mejor vida. Era una ciruela. Ah, ciruela. Para mí las ciruelas son pasas grandes. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Está bueno. Es dulce, salado, agrio, ácido, picante. No, dulce. Muy rico. Don Cristian tenía, todavía tiene una tostada. Miren, esto es algo tradicional también de acá. Para los que no conocen aquí en Guate, las tostadas de guacamole con su salsita y su quesito. Está buena don Cristian. Muy buena. Y aquí don Luis se pidió un suelote, que no fue loco, es medio loco. Solo le echó sal y limón. Que es válido. Se lo vamos a dejar pasar por hoy. Pero ahí está con su elote. Porque este tendría que haber sido. Y yo me pedí unas garnachas. ¿Sabes qué tal están? ¿Qué tal les cuento? Les paso ahí de cómo están. Y si están muy buenas, les decimos el tip de dónde venir. Bueno, don Cristian se pidió un elote loco. Para que lo pudiéramos grabar en el video, ¿verdad? Don Cristian. Para que quedara documentado. Está ahí pidió su elote loco. A ver, levántelo don Cristian para que lo mire todo el mundo. Entonces, mire, pues es el típico elote loco de Guatemala. Y el de loco tiene que trae mayonesa, mostaza, ketchup, queso seco, encima de un saludable elote. O sea, es saludable. Es light en un 60%. Un detalle que nos estaba diciendo que ahorita que le recordáramos. Es de que este maíz, si se miran, es amarillo. Si miramos acá. Porque es para el elote loco, miren. Y el que se acabó aquí a don Luis, que era con sal, que le mostramos en un inicio, es blanco. Porque ese no es dulce. Este, este, el amarillo es dulce y este no es dulce. Entonces, vamos a ver cómo se come el elote loco don Cristian. Entonces, vamos a ver cómo se echa todo encima. Vamos a ver, pues. Dale, Cristian. Cristian. Ah, está caliente. Encima se va a quemar. Ahí está. Quemada y manchada. Y esa es la experiencia completa. ¿Estuvo bueno o no está bueno? Métido. Yo les debo decir que mis garnachas están en todo, mucha. Y tiene su picante y todo, miren. Bueno, ya salimos de la comida y estuvo muy buena. Las garnachas estaban extra aceitosas, como debe de ser. Muy ricas. Carlita. Las cosas dulces, que eran buñuelos y molletes, como lo que probamos, estaba... No, por supuesto. Porque la miel está hecha con higos. Que tenía higos flotando, esta charada. Entonces, la miel estaba riquísima. El puesto, como les... Estábamos viendo con Carlita. Miren, no dicen los nombres. O sea, sí dice, pero no dice. Así como este de aquí atrás, miren, dice caldo de gallina, dice licuado, no sé qué. Pero en alguna esquina tiene el nombre. Entonces, no sabíamos cómo ubicarlo. Y Pablo se dio cuenta que están numerados. Entonces, al que nosotros venimos es el número 35. O sea, que si quieren venir a tener la misma experiencia, en el mes de octubre, acá es el puesto número 35. No nos están pagando nada. No hay ningún tipo de publicidad. Antes de cuando se empiecen a hablar ahí cosas, no. Sí, nos cobraron toda la comida. Sí, sí, sí. Lo cual está bueno. Y ahora vamos a el tema de comprar churros. Pero tienen que ser churros cortados con tijera oxidada. Si la tijera no está oxidada, no son churros. Entonces, vamos a ir aquí a un lugar que está enfrente. Y yo creo que... No, el oxido es broma. Aunque no tanto. Pero miren, pues, miren cómo es el tema de los churros. Entonces, miren, pues, aquí tenemos los churros. Solo que ahora hay diferentes tipos. Miren, pues, estos eran los que todos conocemos y los que vamos a llevar cortados con tijera, como les dije. Y aparte, y los ponen así, miren, con azúquita. Y aparte tenemos los rellenos y los que, me imagino, todo el mundo conoce. Y aquí los están haciendo, miren, a la parte. Frescos, frescos. Entonces, ahorita vamos a ver cuánto cuestan y vamos a comprar. Ah, también hay plataninas. Sí, hay que llevar plataninas. Les voy a mostrar las plataninas antes de comprar. Miren, están las plataninas. Que esto es lo tradicional. Entonces, ¿de qué? Vamos a preguntar a ver cómo son. ¿Cómo son los churros? Ahí les echan chocolate y todo. ¿Cómo son los churros, joven? Allí en la producción comieron. Deme dos, porfa. Solo con azúquitas tradicionales, con chocolate, leche o caramelo. No, tradicionales. Bueno, para llevar o saca cual. Para llevar, entonces, deme tres, porfa. Bueno. Solo écheles ahí extra azúcar. Ahora le ponen leche condensada. Ah, Cristian quiere uno con leche, dice. Ah, le pido uno con leche. Entonces, ahí están, miren. Estamos con don Cristian, que ya se compró su churro. Ya lo pasaron tirando ahí. Sí. Eso pasa en las ferias. Pero bueno, don Cristian no lo pidió tradicional, sino que lo pidió con leche. Que, de hecho, se mira azul aquí por el efecto del... Hámonos un poquito para acá, miren. Porque se mira así todo azuloso. Ahí está, ahora sí. Aquí lo pidió con leche condensada. Y de este lado, Luis, se lo pidió tradicional, que es solo con azúcar. Extra azúcar. Así es. ¿Cómo están? ¿Qué tal les parecieron? Están buenos. A ver, Pablo, comparados con los de México. Están diferentes. Están diferentes. Sí, aquí está otro rollo. Don Cristian, ¿qué tal están? Vamos a pasar al tema de los panitos. Los panitos dulces. Y después vamos a comprar unas plataninas, pero en otro lado no hay, para poder comprarle a varios y no solo a uno. Estos son los que dice Carlita, miren. ¿O no son esos, Carlita? Sí, esos son los panitos de la serie. ¿Va, estos? Sí, me dio una atención de estos. ¿Es lo mismo, Carlita? ¿Cuánto cuesta, Carlita? Diez. Ah, va. Es que les vamos a ir poniendo ahí las conversiones. Entonces, miren, pues los churros costaron diez. La porción. Y la bolsa de panitos, que es esta que compró Carlita acá. Miren. Esta sale a diez. ¿Qué sale? ¿Está bien? Pues esos no son dulces, Carlos, sí. Tienen tartaritas, las que quiere tu mamá. Ah, ok. Hay que llevar entonces. ¿Son tartaritas de leche? Cinco. No tiene otra. Sí, estas son las que les adoro. Ok. ¿Y esas cómo están? A cinco. A cinco. Ok. Tres tartaritas por cinco. Para irnos solo, les quiero mostrar por acá lo que se compró Carlita, que es esto, miren. Un delicioso chilacayote. Chilacayote, miren. Y conste que es de pura miel, miren. Con abejita y toda la cosa. Es un chilacayote y unas tartaritas. Es de... Sí, tartaritas. Ok. Entonces vamos a seguir. Miren todos estos dulces, muchachos. Es que de verdad, la cantidad y variedad que tenemos aquí en Guatemala es... ¿Qué les puedo decir? En todo lo que hay ahí. Hay panitos de San José. Ah, esos son panitos de San José, dice Carlita. ¿Esos son dulces también, Carlita? Sí, son panitos dulces. Con este que a mí me gustan los dulces típicos de vate, pero al menos los conozco todos, pues. Carlita sí es experta en la materia de dulces. Ah, llevamos unas canillas derechas también, así, miren. Las morenas, obviamente, pues son más ricas. Las morenas, sí. Ah, miren las botellitas. Ah, botellitas. Esas eran las que yo comía cuando estaba aquí. Esas las voy a mostrar aquí. Esas botellitas son de las que yo me compraban cuando estaba en el colegio, miren. A ver, ¿quién se acuerda de las botellitas estas? Yo tenía años de no ver las botellitas. Vamos a preguntar cómo son. ¿Cómo son las botellitas? Dos por cinco y cinco por diez. Deme cinco. Deme cinco. Como miran, Cristian, está ahí todo, todo tapado porque ya está ya llovizlando. Estaba lloviendo todo el día. Pero no nos llueve mientras estuvimos acá. Hasta ahí llega el video. Está Carlita contenta. Mi bolsa sí va llena de dulces. Ah, sí, vamos a ver el chequeado de la bolsa. Llena la bolsa. ¿Qué tal? Está enamorado de un bolso. Lleva de todo. Lleva plataninas, churros. ¿Qué más? Tartaritas, chinaca, panitos de feria. Panitos de feria, canillas. Canillas de leche. ¿Botellitas de azúcar? Ay, botellitas de azúcar. Que tenía años de no ver. Hasta ahora encontré. Yo no sabía que existía eso todavía. Pero bueno, hasta ahí llega la cosa. Recuérdense de qué, Carlita. Suscríbanse. Miren, pues, estamos en 980 y algo. Ahorita, de followers. 984. Pero yo, estamos casi en los mil. Queremos llegar a mil. Pues, ayúdennos ahí. Compartan, compartan, compartan y compartan. Ayúdenme a sus cuentos que se suscriban también, porfa. Suscríbanse y denle click a la campanita. Que si se enteran. Cuéntenos si les gustan este tipo de videos. Y hasta ahí, los dejamos porque tenemos que ir a engordar con los dulces. ¿Va, Carlita? Y nos estamos mojando. Gracias.